Gracias, presidenta, y buenas tardes. Como ya hemos dicho en bastantes ocasiones, estos son unos presupuestos que llegan tarde y mal. Llegan tarde porque, según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno debería haberlos presentado en esta Cámara tres meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior y, sin embargo, no los presentó hasta seis meses después, lo que es un buen indicador de la parálisis legislativa del Gobierno del Partido Popular. Y llegan mal porque no sirven para afrontar los principales retos de nuestra economía. Mientras la economía crece desde 2014 entre el 1,4% y el 3,4%, los beneficios de este crecimiento no están llegando a los bolsillos de la ciudadanía y seguimos a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza, con casi 13 millones de personas. Un momento, señor González. Un segundo. Señorías, por favor, la sesión va a ser muy larga y le ruego que guarden silencio, que guarden desde el principio y que guarden hasta el final. Y espero no repetirlo a lo largo de la tarde porque saben que es muy difícil escuchar al orador con murmullo de fondo y saber lo que dice. Muchas gracias. Continúe, señor González. Muchas gracias. Sí, aún nos queda un rato aquí. Como les decía, seguimos a la cabeza de Europa en desigualdad y pobreza, con casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión social según Eurostat, con la mitad de parados sin cobertura y con una generación condenada al paro, al exilio o la precariedad. Sin embargo, el crecimiento sí que está llegando a las cuentas de las grandes empresas, que ya se han recuperado los beneficios precios a la crisis. Si la crisis fue una estafa, la recuperación está siendo un robo, señores del Gobierno. En esta situación, el Gobierno nos presenta unos presupuestos que siguen consolidando los recortes de la crisis y reduciendo el gasto público y la inversión en relación al PIB. Hace diez años nos decían que los recortes iban a ser algo extraordinario, que teníamos que apretarnos el cinturón para afrontar la recesión. Y, sin embargo, hoy vemos como el gasto sobre el PIB no solo nos ha recuperado, sino que lo han llevado al 40,5% con una previsión, según el programa de estabilidad que han enviado a Bruselas, de barro del 38%, alejándonos de los países locomotoras de Europa y acercándonos a aquellos menos desarrollados. En particular, a pesar de las declaraciones de Montoro, el gasto social en estos presupuestos solo se incrementa la mitad de lo que crece la economía. Por lo tanto, son unos presupuestos que no sirven en absoluto para cerrar esa brecha social y ni siquiera responden a las principales demandas trasladadas por la ciudadanía en las movilizaciones de este año. En el último momento han incorporado una enmienda del PNV y suya propia, finalmente, por la cesión que han tenido que hacer a las movilizaciones que llevan presionando todos estos meses. Pero ustedes saben que no es suficiente. Lo saben porque lo han visto hoy, otra vez más, en las movilizaciones de los pensionistas. Tampoco es suficiente para dar cumplimiento al pacto de Estado contra la violencia machista que se aprobó en esta Cámara, del que solo se contemplan 80 de los 120 millones y ni siquiera está a totalidad de esos 80 millones. Por lo tanto, no sirven para dar respuesta a las demandas ciudadanas que se han trasladado estos meses en la calle. Y no solo sirven para reducir la desigualdad, sino que consolidan un modelo de economía low cost en la que competimos a la baja en salarios y sacrificamos la productividad. Así nos lo recordaba la Comisión Europea la semana pasada cuando señalaba que la inversión pública y el gasto público está a la cola de Europa en inversión en sanidad, en educación o en I+. Es decir, tampoco sirven estos presupuestos para arreglar los problemas estructurales de nuestra economía aprovechando el impulso de los vientos de cola, sino que se reproducen los errores del pasado mientras el precio de petróleo se prevé que se dispare próximamente, el turismo va a dejar de crecer y en algún momento el Banco Central Europeo dejará, se elevará los tipos de interés como ya ha hecho la Preserva Federal. Nadie se cree en la excusa de que no se puede pagar. No se puede porque no se quiere, señor Montoro, porque hunden cada año más los ingresos en relación con el PIB con una política de lucha contra el fraude y la ilusión totalmente insuficiente e ineficaz que permite a las grandes empresas paguen la mitad que pagan las pymes en este país. Por todos estos motivos, porque nos presentan unos presupuestos que no se parecen en nada a lo que necesita España, presentamos la misma totalidad y los presupuestos alternativos donde ya les enseñamos cómo se podría ingresar más para gastar mejor, reducir la brecha social y afrontar el cambio de modelo productivo que necesitamos. Ahora estamos aquí debatiendo las enmiendas parciales. Nuestro grupo ha presentado 2.100 enmiendas parciales y, siguiendo con la práctica que ya pusieron en marcha el año pasado, han metado de forma totalmente arbitraria 250 enmiendas presentadas por la oposición, incluidas las del estado de ingresos y las que afectaban las pensiones, a excepción de las subidas propias, aunque tuvieran un contenido muy similar a los que presentó la oposición. Esto dice mucho de la arbitrariedad con la que ustedes gestionan los vetos. Esto es algo que no se había visto previamente en la tramitación parlamentaria hasta el año pasado. Básicamente, esta novedad es que los señores de Ciudadanos, que supuestamente venían a regenerar la democracia, ya vimos el año pasado que realmente a lo que venían era a juntarse con el Partido Popular para apuntar el bloqueo parlamentario e impedir que se debatan iniciativas de la oposición. Bien, los títulos 1 y 2, que son los que corresponden a esta intervención, en esto se delimitan los procedimientos de modificación presupuestaria y nos gustaría aprovechar para destacar también las prácticas recurrentes del Gobierno en la ejecución de los presupuestos. El Gobierno, sistemáticamente, como ya señalamos en alguna ocasión, utiliza la ejecución presupuestaria para trucar los presupuestos con inejecuciones a la baja, que pueden llegar hasta el 80% en educación, en apoyo a los pymes y, sobre todo, en I más D. El caso más grave de la reducción I más D, que lo hemos visto el año pasado, donde no se ejecutaron dos de cada tres euros contemplados, convirtiendo las partidas de I más media. Esto contrasta con las sobrejecuciones en defensa, que oscilan en torno al 20% y que se repiten cada año, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya las declaró ilegales. Estas prácticas que ustedes ponen en marcha convierten los presupuestos en papel mojado, como vemos aquí, año tras año. En la enmienda 3.554, que hemos presentado, al título 1 se recogen las estimaciones de ingresos en las que planteamos principios de la reforma fiscal progresiva que habría que abordar en este país, introduciendo un impuesto salarial a la banca, un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto sobre las transacciones financieras, eliminando las desgrabaciones a los grupos empresariales, incluyendo a las OCIMES, que están alimentando en este momento la burbuja del alquiler. Con todas estas medidas podremos obtener 11.500 millones de euros de manera directa, como ya les transmitimos aquí en el debate de la totalidad. De esta manera, podremos reducir la brecha de ocho puntos que nos separa con la media europea en materia de ingresos. Sin embargo, esta enmienda ha sido vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y ya voy terminando, señora presidenta. Estas son las primeras de las 2.100 enmiendas que vamos a defender estos días aquí. Instamos a los grupos parlamentarios que han apoyado en el debate, en comisión al Partido Popular, estos son Ciudadanos, PNV, Foro y los partidos canarios, a que dejen en casa ya el brazo de madera y que voten en conciencia para aprobar algunas de las enmiendas que hemos presentado de manera que al menos podamos mejorar dentro del poco margen posible estos presupuestos. Por cierto, también animamos al Partido Socialista a que hable e intente convencer a su socio de Nueva Canarias para que vote en conciencia, según lo que ustedes han expuesto aquí en el debate en el turno de su intervención. Muchas gracias, señor Luis.